El pacto histórico, el gran perdedor de estas elecciones. El colapso de la reforma política a principios de este año, cuyo principal promotor era Roy Barreras. El Melquiades de la política colombiana explica en gran medida el por qué en ausencia de candidatos de renombre en las principales contiendas de esta región Alex, por David González Escobar. Sin importar cuál sea resultado en las urnas hoy, ya existe un claro perdedor antes incluso de que se cuente el primer voto, el pacto histórico. Esto se debe a que, a excepción de Gustavo Bolívar en Bogotá, el pacto histórico no logró respaldar candidatos con posibilidades reales en las principales competencias de estas elecciones regionales. Y eso que incluso calificara a Bolívar como viable podría ser una exageración ya que, a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional por impulsar su candidatura, no existe una sola encuesta en la que el ex senador aparezca como ganador en una posible segunda vuelta, si es que llega a estar allí, dado que podría incluso perder en primera. La situación actual no podría ser más distinta de la que vivía el pacto histórico hace tan solo un año y medio. En ese entonces, su campaña para impulsar sus listas al congreso durante su consulta en la que el ganador estaba cantado. El voto pacto, voto Petro, les permitió consolidar la segunda bancada más grande en la Cámara de Representantes y la bancada más grande en el Senado. Parecen lejanos aquellos tiempos. Cali, epicentro del paro nacional de 2021, donde Petro casi duplicó la votación de Rodol con la segunda vuelta. Parecía ser una ciudad llamada a la consolidación del pacto histórico. Sin embargo, este objetivo quedó lejos. La alcaldía se encamina hacia El Chontí Cortés, quien hace cuatro años estaba avalado por el Centro Democrático, o hacia Alejandro Ed, una candidatura que se distancia del gobierno. El candidato al pacto histórico, Denis Rentería, es un desconocido en el ámbito nacional y, marcando un cuarto lugar en las encuestas, parece tener un impacto limitado a nivel local. Una situación similar se observa en la carrera por la Gobernación del Valle, donde ni Dilian Francisca Toro ni Tulio Gómez, ni ningún otro contendiente relevante, representa el pacto histórico ni nuestra afinidad marcada con el gobierno nacional. ¿Por qué no se postularon figuras como Alexander López, Wiltson Arias o alguien arraigado en el movimiento que llevó al presidente al poder? En Barranquilla, la tierra de Benetti y el Plan Torres, en donde Petro también barrió. El pacto histórico no logró presentar a un candidato que le hiciera cosquillas a los Char. En la gobernación del Atlántico, la candidatura de Máximo Noriega fracasó, forzándolos a conformarse con respaldar a Alfredo Varela, un político que, más que ser un pura sangre, es un candidato de muchos colores. Y los ejemplos podrían continuar. El colapso en la reforma política a principios de este año, cuyo principal promotor era Roy Barreras, el Melquiades de la política colombiana, explica en gran medida el porqué de la ausencia de candidatos de renombre en las principales contiendas de estas regionales, debido a que esta reforma habría permitido a los congresistas del pacto renunciar a sus cargos a tiempo para postularse a alcaldías y gobernaciones. Sin embargo, la debacle de la reforma política no justifica el caos de la conformación de las listas para consejos y asambleas, ni el fiasco en la entrega de avales en elecciones de menor escala. En muchos casos, debido a disputas internas y al desorden, el pacto histórico ni siquiera logró inscribir candidatos oficiales, un rotundo fracaso como lo calificó el mismo Gustavo Bolívar. Afortunadamente, la incapacidad de Petro para ejecutar se extiende incluso a su estructura política.